Muy buenas tardes amigos míos, bienvenidos, bien hallados un día más a la sesión especial de la tarde que tenemos hoy, es miércoles 21 de noviembre 2018. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, CFDs, criptomonedas, índices, commodities, cualquier instrumento, ¿vale? En realidad un gráfico es un gráfico. Colaborador con TIC1000, el broker que patrocina estas sesiones, ya lo sabéis, no os lo perdáis, TIC1000.com. Bienvenidos, vamos a comenzar, mi nombre es Carlos como he dicho y vamos a comenzar sin más dilación esta sesión de la tarde, pasar, poneros cómodos, pasen y vean que vamos a comenzar ya. Hoy además es un tema muy interesante que es especial Bitcoin, especial criptomonedas, fantástique. Hola chicos, ahora saludo, dejarme un segundo que voy a compartir la publicación, dejarme un segundo, que ya estamos en directo, sin trampa ni cartón. Esto no está grabado. Estoy compartiendo, ¿vale? Estoy compartiendo para que entre la familia trader, amigos, amigas, gente, es importante que compartáis, ¿vale? Estas sesiones son gratuitas, echar una mano. Oh yeah. Listo, ready, vámonos, familia. Voy a leer el aviso legal y de riesgo, ya lo sabéis. ¿Por qué? Porque operar Forex, hacer trading, es especulativo y de alto riesgo, no es adecuado para todos los miembros del público en general, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros que pueda haber involucrados y tener en cuenta las circunstancias financieras, muy importante, tener el conocimiento, etc. La información presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional. Yes. Vámonos que nos vamos, especial criptos. Buenos días o buenas tardes, dependiendo de dónde os encontréis, del globo terráqueo, Borja, Octavio, Eider, Kiko, José. Nos manda saludos desde Ibagué, Colombia. Gracias, José. Un abrazo desde España. Hola, Walter, Julius, Alberto, Juan, Texy. Saludos, Alberto. ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo bien? Kiko, Andrés, Octavio, Emanuel. Hola, chao. Amici. Manuel, la vita e bella. El italiano. Qué bonito es el italiano, ¿verdad? Ese idioma tan, tan... Qué bonito. Julius, bienvenido, presente. Manuel, Mario, Pablo, Freddy, José. ¿Cómo estáis? Alejandro, Marta. Hola, buenos días. Esa es la manera de empezar. Hola, Carlos, Ronnie, Fernando, Andrés. Hola, Carlos, desde Chile. Y agradecimientos a TIC1000 por darnos esta oportunidad. Te lo agradezco, Andrés, mucho. Se lo haré llegar a la dirección. Hola, Johar, Juan, Jorge, José. Nos manda saludos desde Ecuador. Good afternoon from Madrid, Alex. Ronnie, hola, Carlos. Un cordial saludo a toda la familia. Éxitos y pura vida. Me encanta, Ronnie. Así me gusta. Qué educación. Sí, señor. Fernando, buenas tardes, Carlos. Día complicado, pero con riesgo asumido. Mejor me vengo a ver la clase. Así me distraigo. Fernando, ¿no? Por mucho mirar la vela, se va a mover más rápido. Hola, Johar, buenas tardes, equipazo. Cuando estamos así, que notamos que estamos fuera de la zona, Fernando, es una broma, veo que lo mejor, porque a mí me pasa, nos ha pasado a todos, ¿no? Que a veces estás... que ya estás mirando cada TIC, cada PIP. Que si sube y va a tu favor, te relaja, ¿no? Y si va en tu contra, te agobia, ¿no? Cada PIP. Si ya vemos que estamos mirando cada PIP, cada TIC, entonces lo mejor es alejarse, venir a ver aquí la clase con Tito Charlie y la familia Trader y olvidarse, Fernando, ¿vale? No hay que preocuparse. Es verdad que es un día complicado, en el sentido de que no ha estado fácil la dirección, porque había tanto como para una compra como para una venta, sí que es verdad que había aquí una resistencia, y el 1.14 como que ha hecho el amago de romperlo, ¿no? Ha hecho el amago de romperlo, por eso ya. También he visto algún análisis que ha subido, también, Fer, y digo, algo estás haciendo, algo estás haciendo, porque vamos, son igual, igualitos que los casi igual. Digo, bueno, está aprendiendo, está aprendiendo, porque veo que ya lo está haciendo casi igual. Perfecto, muy bien. Es un placer para mí. Hola, José, Rafael, Javier, nos manda saludos desde Perú, Olmos, Daniel, desde México, etc. Vale, ya estamos, chicos y chicas, ¿de qué vamos a hablar hoy? Especial Criptomonedas. ¿Por qué? Porque se está empezando a despertar el Bitcoin, está empezando a tener un poquito de movimiento, está empezando a animarse y esto, pues, está empezando a... Esto es el Bitcoin, ¿vale? En una hora, fijaros, lleva desde que rompió el 6.000, voy a marcar el 6.000, ¿vale? Un momento. Desde que rompió el 6.000, tuvo una parada aquí en el 5.250 y otra en el 4.200. Ahora vamos a hablar de esto. Muy bien, Fernando, sigue así, aprendiendo a tope, ¿vale? Hay que entender también lo que se pone ahí, o sea, hay que entenderlo, ¿vale? Pero vas bien, buen trabajo. Antes de empezar con el análisis más... más directo del técnico, ahora mismo lo que está viendo, esto tiene varios nombres, pero hay un nombre que es un poco... es novelesco, es novela, ¿vale? Todo esto es novelado, no es algo real, pero está viendo lo que se llama un baño de sangre. Suena muy fuerte, lo sé, pero se está viendo una sangría, que se dice, ¿vale? Blood Bath. Está viendo un baño de sangre ahora en el Bitcoin, en las criptos en general y ha coincidido muy bien con esto, ¿no? Entonces, esto está que los vendedores están un poco exhaustos, sí que es cierto. Pero... Esto está, la cosa está tomatosa, como decimos por aquí, ¿no? Una venta muy fuerte en el mercado de criptos, ¿vale? Y esto no acaba de... parece que acaba de empezar, pero bueno, desde el jueves, 14-15, desde el día... Miércoles, jueves, sobre todo esto se inició el miércoles, ¿vale? Vamos a analizar un poco la sangría de aquí antes de ponernos a... El miércoles pasado, que fue 14 de noviembre, ¿vale? La sangría. Cayó mucho el miércoles por la noche, el jueves también, rompió el patrón este de muy baja volatilidad, que ahora analizaremos. Y bueno, había un soporte muy fuerte, pero todas las monedas en negativo ese día. El Bitcoin un 11% abajo, el Ethereum un 13% abajo, el Ripple un 10% abajo, Bitcoin Cash un 17% abajo, Stellar Lumens 8%, EOS un 12%, Cardano un 15%, Monero un 13%. O sea, en un día, ¿eh? Like that. Entonces, ¿qué pasa? Ver cómo tu inversión, que has metido con tu esperanza, a largo plazo, y que has estado aguantando, ahora vamos al lado psicológico, ¿no? Y ver cómo has estado aguantando, desde el susto de febrero, o sea, vosotros fijaros ahora, voy a hablar del psicológico, ¿no? Psychological aspect. ¿Qué pasa? Que imaginaros que, bueno, pues compráis aquí, o por aquí, You are long, ¿vale? Hacéis una compra por esta zona, y te comes todo esto, te lo zampas con patatas, ves cómo tu dinero prácticamente se vaporiza, estás a punto de que el broker te haga una llamada de margen, de que cierre tus posiciones, pero tienes suerte, tienes suerte y rebota un poquito ahí en el 6.000, 5.900, uff, y dices, bueno, vale, menos mal, vale, 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 ahora voy a poner mi stop, justo debajo, voy a poner mi stop, my stop loss below the low, voy a poner mi stop loss justo debajo, meto alguna cosa en inglés, porque hay un par de personas que no hablan español del todo, ¿vale? y me pongo el stop ahí debajo, entonces, respiro, pero es un respiro de este respiro que sabes que es un coger aire para el, como cuando vas al médico, ¿no? que dices, todavía no ha pasado lo peor, me queda otro pinchazo, otra, lo que sea, ¿no? otra operación todavía, coges un poquito de aire, te ilusionas un poco, que sí, que va a rebotar, no sé qué tal, ¿no? la burbuja ya casi estalla y el bitcoin vuelve a rebotar un poquito, pero cada vez rebota menos, ¿no? bien, bien, que subimos, subimos, baja, bueno, no pasa nada, va, rebota, vuelve a bajar, tiene que rebotar, esto tiene que rebotar, uf, menos mal, lo sabía, tiene que rebotar, seguirá rebotando, ¿no? y entramos en un periodo, fijaros, aguantar todo este tiempo, ¿qué patrón ha creado el bitcoin? se va a estudiar en los colegios, fijaros, ¿qué patrón, ¿no? cómo rebota y estás aguantando desde febrero hasta noviembre, estás aguantando ocho meses, ¿vale? ocho o nueve meses sin tocar nada, aguantando, pagando el swap, según el broker, obviamente, y aguantando y viendo como tu dinero, y encima cada día se mueve menos, pero en ningún momento el bitcoin llegó a hacer un máximo ascender, o sea, es que en ningún momento, fijaros, en ningún momento, y ahí tenéis la pista más indiscutible, es que en ningún momento, ¿no? entonces ahí, lo digo por si alguien estaba atrapado, le vuelve a suceder o sigue atrapado, cuando veis que rebota, pero no hace ningún, no escapar ni siquiera de atacar máximos, eso es un patrón de debilidad bastante importante, encima la volatilidad disminuye, y la volatilidad, ya sabéis que va en ciclo, ¿no? es algo cíclico, entonces la volatilidad empieza a ser, disminuye bastante, primero hay una volatilidad muy alta, en esta zona, a la izquierda, la volatilidad disminuye, para luego otra vez, otra volatilidad alta, la volatilidad, se mueve en ciclos, ¿no? una volatilidad muy alta, luego otra vez vuelve a disminuir otra vez la volatilidad, como en esta zona de aquí del final, que he puesto aquí, que está a la derecha, y luego de repente otra vez, vuelve a aumentar la volatilidad, para volver a bajar, obviamente estos son ciclos, bien, el patrón del que os hablo, yo lo llamo spider, araña, o algún compañero le ha puesto varios nombres, también se puede llamar coiling pattern, tiene diferentes patrones, diferentes nombres, pero es prácticamente, simplemente marcar ese soporte, y ver como cada vez, vale, va rebotando, pero cada vez, el impulso es menor, la volatilidad es menor, los compradores están más cansados, y ya llega un momento que ya, pum, vale, este patrón es muy potente, muy poderoso, lo vais a ver en muchos marcos temporales, no va a funcionar nunca, el 100% de las veces, el 100% eso no existe, en el trading, vale, eso no existe, lo digo para que ya os hagáis a la idea, y empecéis a cambiar vuestras creencias, no hay nada que asegure un 100% de éxito, puedes tener algo que te asegure un 90, 95, 99, me da igual, pero el 100% no existe, lo único que es 100% claro, es que el 100% no existe, vale, entonces, lo digo porque alguien a lo mejor ve este patrón, hace un trade, y dice, ah, es que he perdido, bueno, haz 500 trades, haz 100 operaciones, y luego sacas los números, a ver qué estadística te da, porque una operación, no significa absolutamente nada, hay que vivir para una serie de operaciones, bien, entonces, imaginaros la psicología de esa pobre gente, esos pobres traders, la mayoría de ellos, no informados, gente que no es informada, no, ni siquiera como nosotros, que estamos aquí todos los días aprendiendo, estudiando, ni siquiera, muchas personas, se dejaron llevar, por una recomendación, perdón, y por una euforia, que además, las recomendaciones, van acompañadas del precio, te lo recomiendan, y miras el gráfico, y dices, esto no para de subir, entonces, claro, no hay discusión, no puedes decir nada, porque está subiendo, te lo han recomendado, esto es en la panacea, el holy grail, y recomiendo a la gente, que bueno, que primero, que no repita ese error, si alguien de aquí tiene bitcoins, y ha perdido dinero, tienes dos opciones, estar sin dinero, y estar enfadado, y no aprender, o estar sin dinero, pero, al menos, tomártelo como un aprendizaje, y para que no se vuelva, otra vez a repetir, que no se, nos vuelva a repetir, ese tipo de, de comportamiento, y de decir, pues oye, si me he equivocado, hubiera sido mejor salir por aquí, y hubiera perdido algo menos, que si me aguanto, y ahora me como, toda esta pérdida, que es mucho más mayor, y mucho más importante, protección de capital, es la regla, más importante, de las más importantes, que bien, entonces, ya hemos visto un poco, el aspecto psicológico, y ahora, esa gente que está rota, y esa gente, esa gente que ha vendido, esas cuentas, que no han podido aguantar, mucha gente venderá, ahora llega al efecto dominó, y hay lo que es el baño de sangre, ¿no? El, todo el mundo corriendo, a la dirección de la puerta de emergencia, de la salida, hay fuego, hay humo, hay una emergencia, hay miedo, hay dolor, y a ti te da igual, ahora mismo ya es un, sálvese quien pueda, y entonces, eso genera, este tipo de acción del precio, en la cual yo la veo en un minuto, o en una hora, perdón, y vemos este tipo de acción del precio, en la que casi, el precio no mira atrás, ¿vale? Casi no hace retrocesos, bien, he hecho un poquito el desglose, psicológico, del participante medio, que no tiene una formación muy alta en trading, se ha dejado llevar, y ha invertido en esta burbuja, lo lamento, mucho, y les pido, que, aprendan la lección, y que tengan en cuenta, que eso no es invertir, o sea, que hacer un trade, sí, también es invertir, pero que hacer una operación, y olvidarte, y ya pensar que te va a solucionar, tu cartera, tu vida, y tal, no es una inversión activa, es algo un poco, si lo haces con un inmueble, o con una propiedad, una empresa, un tal, puede ser diferente, pero con un bitcoin, con algo que es, relativamente, bastante arriesgado, e incierto, pues, tenéis que aprender la lección, no os pido que, que aprendáis la lección, al menos, y que no volváis a repetir, ese comportamiento, si algo no está, no está dando el éxito, que queréis, tenéis que pensar en eso, o sea, el bitcoin, se va, de 5800, a 19000, en, prácticamente, menos de dos meses, y, casi en lo mismo, en otros dos meses, te lo recorta, todo, dos meses, te hace una subida, y en dos meses, te lo recorta casi todo, un poquito más, ¿vale? Y después, se pasa aquí, 200 días de trading, 200 barras, casi, porque está, desde febrero, hasta noviembre, 200 días, diarios, que no va a tu favor, la operación, no solo no va a tu favor, sino que encima, el precio, te está diciendo, a gritos, hola, no me quiere, ni mi mamá, es una pena, pero, estoy, huerfanito, no me quiere nadie, ¿no? Te lo está diciendo, y niegas esa, esto lo hago para que esa gente que, ahora le dolerá lo que le estoy diciendo, ¿no? Pero, para que lo aprendan, y no se les repita, o alguien que no estaba, que entienda lo que ha pasado, desde un punto de vista mental y psicológico, porque eso es más importante, casi que el análisis técnico, que también, van unidos, ¿vale? Hola, Hansu, Andrés, Marx, Juan, Paul, Gabriel, Ronnie, la gente aquí lo que ha habido es una espantada, primero, de gente que tenía el stop debajo del 6.000, y tenía su stop de pérdida, su salida con pérdidas debajo del 6.000, más, la gente que iba a vender el breakout, que ha vendido el breakout de debajo del 6.000, me recuerda un poquito al del oro, la verdad, fíjate, en semanal, aunque este del oro fue también muy rico, y muy interesante, no ha sido tan burbuja, pero me recuerda un poquito a este breakout, ¿vale? Y estos breakouts, además, crean tendencia, gracias por los likes, crean tendencia, fijaros este, es parecido, no es exactamente igual, pero se ha parecido un poco, ¿vale? Oro, Aurum, en semanal, bien. ¿Qué pasa? Que ahora, pues está el baño de sangre, y lo que quiere la gente, pues es, hayan vendido los, la gente que ha entrado nueva, especuladores que han visto la oportunidad, y han vendido, han vendido la gente que no ha podido, que estaba comprada, y tenía que salir con pérdida, y, bueno, pues mucha acción, ¿no? Mucha gente, mucha volatilidad, mucho volumen, y aumenta la volatilidad otra vez, nuevamente. Bien, impulso bajista, ahora voy al técnico más detallado, voy a ver el chat, porque quiero mirar también un poquillo otras criptos, y algún análisis interesante, que os voy a mostrar, que creo que puede ayudar a la gente que tenga interés en las criptos, que no se desanime, porque hay otras monedas. Andrés dice, ¿y pasó alguna noticia o algo para ese comportamiento? No pasó absolutamente nada, Andrés, que yo sepa, no pasó nada, ¿vale? No pasó nada, lo que está pasando es que lo que hay es una fuga de capitales, ¿entendéis? Hay una fuga de capitales, es gente que retira, que retira el, 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 retira el dinero, y eso lo vamos a ver en de varias maneras, retira el dinero porque cobra, porque sale con pérdida, lo que sea, y la gente se va, entonces, para, al irte, cambias a dólar, y entonces baja mucho, porque así te dan menos dólares, hay mucha oferta de bitcoins, todo el mundo tiene bitcoins, ¿quieres un bitcoin? Toma, yo tengo, ¿vale? Y esto lo que ha hecho es que ha pasado, ha sido un poco, el tema de las bitcoins, es que están todas muy intercorrelacionadas, muy unidas entre ellas, las monedas, las criptomonedas, me recuerda a otras épocas del forex, antiguas, que había unas correlaciones, hace muchos años yo lo he estudiado, pues teníamos el marco alemán, el franco francés, la lira italiana, teníamos la peseta, todo eso, había forex, también en los 90, ¿vale? Y iban todas muy parejas, contra el dólar, esto es un poco lo mismo, la mayoría de monedas, van de criptomonedas, tienen una correlación súper alta, entonces, hay como un riesgo sistémico, de que si cae el bitcoin, cae el ripple, cae el ethereum, cae el dash, caen todas las grandes también, entonces no hay, es complicado diversificar en criptos, porque cuando cae así de fuerte, suelen caer todas un poco, bien, yo voy ahora a leer el chat, y cuando llegue al final, voy a continuar con el análisis, mientras tanto, voy a poner el bitcoin aquí, me gustaría enseñaros alguna cosa, darme un segundo, a ver, ¿qué pasa por aquí? por favor, me gustaría eliminar esto, me gustaría eliminar esto, porque no funciona, aquí está, vale, ya lo tengo, bien, bitcoin, estamos en diario, gráfico diario, lo vamos a analizar aquí, porque aquí tengo más herramientas, de que en, tenéis que entender otra cosa también, chicos, el bitcoin, y por eso esto es importante, el bitcoin aquí, nosotros tenemos bitcoin en Tickmill, y podéis operar bitcoin aquí en Tickmill, ¿vale? este es un producto que está en Tickmill, se puede operar directamente, desde el metatrader, de momento, es la única criptomoneda, que tenemos disponibles, por temas de liquidez y riesgo, que no dependen obviamente de mí, dependen del broker, pero de momento solo hay bitcoin, estaban, yo les he comentado que es interesante, que metan más, Ethereum y tal, pero como veis estos riesgos, estas cosas, pues a los brokers y a los bancos y tal, pues no les gusta, porque es un riesgo, aquí liquida todo el mundo, y tienes que tener un buen proveedor de liquidez de criptos, tened en cuenta que no es market making, ¿entendéis? ellos no quieren tener posiciones, ellos solamente cruzan con otra contrapartida, ¿vale? entonces de momento solo tenemos aquí bitcoin, pero yo voy a mirar otras cuantas monedas también, porque nos interesa por correlación con el bitcoin, por ver las tendencias futuras, y ver cuál puede ser el siguiente rey de las criptos, o reina, me da igual, tanto me da que me da lo mismo, bien, entonces, mientras termino el chat, dejamos el bitcoin aquí si queréis, en gráfico de un minuto, que está muy gracioso, para que veáis un poco cómo se mueve eso, vamos a ver el chat, por favor, un momentico, buenas Carlos, como siempre, gran trader, gracias Andrés, lo has dicho tú, no lo he dicho yo, gracias, te mando un abrazo, ¿cómo se llama ese patrón? por favor, lo escuché pero en inglés, es un patrón que tiene un soporte fijo, y una línea de tendencia bajista, y al final rompe a la baja, es un triángulo, eso es un triángulo, Fernando, do, re, mi, fa, dice Borja, así es, sol, caída, la, y luego falta el sí, y ya, Ronnie, dice Carlos, ¿has escuchado de una iniciativa que están creando, de una nueva forma de pago, de una gente que salió de una empresa, de pago electrónico, no es una pirámide, por ahora están creciendo en la red, lo leí este lunes, lo puedo compartir a ver qué le parece, Ronnie, pero es, es una ICO, o no es una ICO, una ICO es una Initial Coin Offering, es como una, OPA, pública, una OPA, vale, una oferta pública de una empresa, o como cuando sale una empresa a bolsa, ¿no? Pero en monedas, o una ICO, Initial Public Offering, que se diría en inglés, hola Pepe, buenas tardes, Ronnie, si no es demasiado marquetero, publicitero, pues lo, si es interesante, forma de pago, pero va unido a una criptomoneda, mándamelo por privado y le eche un vistazo, por si acaso antes, ¿vale? Para pasar el, el, el sensor, bien, vámonos, entonces, seguimos, hola Isaías, Mireya, bienvenidos, dice Edgar, compré en 3.875, pero ¿cuándo? ¿Hace años? 3.875, vamos a ver, ¿dónde estás? Estás comprando aquí en esta zona, vamos, que has perdido casi prácticamente todo el valor de lo que has, de lo que compraste, si no has cerrado, has perdido tiempo, tiempo y energía, y no creo que ganes dinero, porque ya se va a acercar a tu precio, yo no sé si te saliste arriba, ¿no? Pero, dice, comenta Edgar que compró por esta zona, yo hubiera cerrado probablemente, pues no lo sé, no soy adivino, pero probablemente esta zona me parece una zona razonable, después de la primera sell off, ¿vale? Hola Lachito, Joel dice, recuerdo cuando empezó a verse el Bitcoin en publicidad en YouTube, fue aproximadamente cuando empezó el desplome, Joel, el Bitcoin yo creo que lleva en publicidad buena, sobre todo desde el 2017, 2018, ya empezó a principios, Navidad del año pasado, ya empezó eso a moverse, Juan, buenas tardes, va todo genial, gracias por preguntar, preguntar, hola Johnny, hola Miguel, Javier, hermano en mi país, salió una cripto, PeruCoin, hay muchas criptos, Javier, que van a sacar, el tema es que hay detrás de esa cripto, ¿qué hay detrás? un gobierno, una idea, una, ¿vale? tenemos que ver qué hay detrás, ¿vale? es interesante, yo no digo que no, las criptomonedas es interesante, pero las euforias y esto lo vais a tener siempre, en cualquier producto, que sea medianamente atractivo, puede generar una burbuja, ¿vale? voy a avanzar, ¿algún comentario sobre esa nueva criptomoneda? no tengo ni idea, Javier, de PeruCoin, tendría que analizar, ¿será por la cercanía de diciembre, todos cobran para gastar? Felipe, no, 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 no es por eso, no es por eso, es porque esto ya no era insostenible, también puede haber acelerado un poco, pero es porque ya era insostenible, y los impujes compradores, cuando tú has avanzado desde febrero, aquí todavía dices, bueno, en la primer rebote dices, uff, qué bien, menos mal, ¿ves cómo va para arriba? el segundo es, uff, no sé, bueno, voy a aguantar un poco, el tercero es, uff, esto no va para arriba, y ya el cuarto es, uff, en cuanto pueda me salgo, en cuanto suba un poco más me salgo, ¿entendéis? y aquí ya casi no sube, entonces ya se salen, se salen, se van saliendo, y genera el efecto dominó, uff, todo el mundo se sale, ¿no? y baja, Felipe, ya lo de diciembre o tal, es más importante el patrón completo, el bosque, Fernando dice, pero a veces estas bajadas de Bitcoin, nada por hackeo, nada, olvídate de eso, eso son minudeces, Juan, el Bitcoin ha bajado por un movimiento en Binance, de ta 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 ta, de una gualeta a otra, esto se ha producido dos veces, nada, no estoy de acuerdo con eso, Juan, en realidad, pero bueno, eso habrá sido, o sea, eso ha podido ser el, digamos, el detonante, del baño de sangre que ha habido aquí, de la escabechina, pero no es el conjunto del patrón que lleva formándose durante casi un año, desde un año, llevábamos un año con la burbuja y no había acabado de destrozar los últimos que estaban aguantando, ¿vale, Juan? eso del movimiento de Binance y tal, que hay alguien que metió una orden gorda y grande y empezó a generar un efecto en cadena, puede ser, pero no es, digamos, el, no es el causante del todo, hoy Carlos, dice, hola Carlos, hoy comencé a ver tus vídeos por la mañana, Josber, bienvenido, esta es tu casa, amigo mío, ¿vale? un placer, espero que te gusten, bienvenido a casa, Antonio, dice, la burbuja explotó y la acción del precio demostró que no era una corrección, está claro, araña, spider, o esto es un triángulo, se puede llamar un triángulo, se puede llamar una araña, un spider, un piano, como dice Oscar, ¿vale? este es el patrón, ¿vale? Rich, dice, ¿qué tal Carlos? ¿qué piensas de la minería? buena pregunta de criptos, ahora lo comento, Antonio, dice, nada, sube de manera indefinida en vertical, obviamente, yo eso lo he explicado muchas veces, hay un vídeo que recomiendo, que es análisis de burbujas y crisis, que lo he explicado, los precios, sobre todo hay que mirar el ángulo, ¿no? todavía aquí, bueno, todavía puede ser sostenible y tal, ¿no? pero cuando el ángulo es parabólico, cuando hace una parabólica, una es parabólico arriba, no es sostenible en el tiempo, porque sí, aquí entra gente, pero en el momento en el que ya deja de entrar gente y miras atrás y no hay nadie disponible al que tú le puedas vender eso, entonces empieza la escabechina, como hemos dicho, ¿vale? Antonio, muy bien explicado, yo lo he explicado también eso muchas veces, lo vamos a mirar ahora, vamos a hablar de la minería, voy a dar mi opinión de la minería y ahora vamos a mirar estas monedas que estáis hablando y quiero enseñaros un par de cosas interesantes, hola Baldo, es que aquí el tema, aquí el tema chicos del Bitcoin y las criptos es que tenemos varias, varias cosas juntas metidas en la misma coctelera, tenemos, voy a ponerlo un momento aquí en el, en el point, que lo tengo aquí, tenía aquí unas reglas de entrada por si me daba alguna idea, pero, ¿qué pasa? que tenemos especulación, especulación e inversión de gente que invierte simplemente porque sube, ya está, porque sube y se cree que es lo nuevo, ¿no? por otro lado tenemos las icos, el cambio tecnológico, cambio tecnológico que está habiendo, eso está detrás también y es interesante y es el valor, ¿no? el valor de qué hace esa moneda para que sirve, etcétera, tenemos la especulación, la inversión, el cambio tecnológico de las criptos, del mercado cripto, ¿no? eso es importante, por otro lado también tenemos las noticias, la regulación, las burbujas, ¿vale? tenemos eso, los brokers, los bancos, está cambiando el mundo, ¿no? entonces tenemos muchas cosas dentro de una coctelera que es complicado de, no es blanco o negro, yo no digo que sea un producto ni bueno ni malo, es un producto interesante, pero esto siempre suele llegar lo primero, es lo que atrae, digamos, el capital, ¿no? porque yo le llego a alguien que no sabe de criptomonedas o de trading, hay un cambio tecnológico, ¿sabes lo que es el blockchain? no sé qué, y es una oportunidad, déjame, no hables de blockchain, déjame de tonterías, pero si yo llego y le digo, mira, hay una cosa que no para de subir, que esto va para arriba, que tal y cual, esto es, esto es, yo ya he ganado, he triplicado mi cuenta, ¿cómo? te va a escuchar, ¿no? entonces mucha gente entra por lo primero, por la especulación, la inversión, otra gente entra porque lo ve a largo plazo como un cambio disruptivo en el mercado financiero, en el mercado de la tecnología, etcétera, otra gente se interesa por las noticias de los bancos, de los países, ¿vale? entonces no es fácil de analizar, el conjunto, porque me habéis preguntado por varias cosas, vale, voy a mirar, primero vamos por orden, lo de, Ronnie, que me ha recomendado una moneda interesante, vamos a ver, y, dejadme un segundo, para hacerme, millones de personas, si una le estamos regalando, no sé qué, vale, reciba una invitación, tal, no lo voy a poder poner, Ronnie, lo siento, es que se consideraría marketing, y no lo puedo poner, porque, pues hay unas reglas en los directos, lo siento, solo digo que se llama iniciativa Q, simplemente por si alguien quiere buscarlo, que lo busque, he dicho, el nombre es muy genérico, pero no puedo poner el enlace ahí directamente, Ronnie, lo siento, porque es, es publicidad, vale, igualmente, yo le voy a echar un vistazo, y te lo agradezco, porque, de todas formas, si yo le echo un vistazo, y me gusta y tal, yo lo voy a comentar aquí, en los vídeos, pero no voy a poner el enlace, yo lo comentaré aquí hoy, o mañana, o pasado, me lo voy a añadir a favoritos, y le echo un vistazo luego, la iniciativa Q, vale, bien, seguimos, después, ¿qué opino de, de la minería? Bien, la minería, ¿ves lo mismo? Aquí está lo de la minería, que no le he metido tampoco, ¿qué es la minería? La minería es, para explicarlo súper rápido, porque es especial criptos, pero no me quiero alargar, la minería es, usar, a bote pronto y simple, usar, la capacidad de proceso, de, el procesador del ordenador, del procesador de las, tarjetas gráficas, que procesan los, los procesadores, el motor, para seguir añadiendo, más líneas, en la cadena, de blockchain, que es una cadena, pública, es decir, cada moneda, normalmente, no todas son igual, tienen, la información, está disponible, y se va pasando, de, una cadena a otra, se van creando bloques, bien, se van creando bloques, para crear esos bloques, se necesita, poder computacional, se necesita un ordenador, que vaya organizando, esos bloques, que están disponibles, ahí públicamente, cada operación, yo le mando a alguien, bitcoins, y él me da su cartera, yo se los mando, y eso ya queda ahí, se añade como un bloque más, y eso hay alguien, que lo tiene que minar, a bote pronto, vale, sé que lo he resumido mucho, y me he podido a lo mejor, dejar alguna cosa fuera, ¿cómo se ha resuelto esto? la minería, la gente, con ciertos programas, dejas, el programa abierto, y usa, internet, el programa, la red, de esa criptomoneda, esa red, en internet, digital, que está en la nube, usa, el poder de procesamiento, de nuestro equipo, para, que siga funcionando, el blockchain, siga avanzando, y haya, una rapidez, en las transacciones, seguridad, etcétera, creo que no me he equivocado, en nada, si me he equivocado, en algo, podéis corregirme, obviamente, en cualquier momento, ¿qué pasa con la minería? que para, para, porque eso tiene un coste, de electricidad, y de equipo, para, favorecer esto, se les paga, en la misma criptomoneda, que estamos minando, tú recibes criptomonedas, cuando usas tu equipo, para minar, ¿qué pasa con la minería? lo que opino yo, Rich, que ahora ya no es rentable, antes si era rentable, claro, dependiendo de la moneda, pero, ¿por qué? yo tengo amigos, que han querido invertir en esto, les he recomendado, que no, desde mi punto, o que al menos, lo analicen, cuando yo hago minería, en esta zona, porque claro, luego me van a dar bitcoins, cuando estoy, tengo que tener el ordenador encendido, todo el día, si quiero sacar, y, no lo puedes usar, porque lo vas a tener, al 90%, la CPU, o al 99, que esto también, se puede modificar, ¿vale? para poder usarlo, o lo dejas por la noche, pero tu ordenador, va a estar trabajando, toda la noche, en minar, y te van a dar bitcoins, en este caso, si minamos bitcoins, ¿qué pasa? que aquí, cuando te dan un bitcoin, o un punto, o lo que sea, con un bitcoin, hombre, es que un bitcoin, aquí eran 15.000 dólares, ¿no? entonces aquí, pues te interesa minar, pero ahora, que un bitcoin, son 4.386 dólares, ya no te interesa minar tanto, ¿vale? y, entonces va a depender, de la moneda, y del algoritmo, de la fórmula de minado, es decir, hay fórmulas de minado, que son mejores, y peores que otras, ¿por qué? porque, por ejemplo, el bitcoin, según su fórmula, está hecho para que, estas son las monedas que hay en circulación, ¿vale? el bitcoin, voy a hacer un gráfico, sé que es mucho conocimiento, de cosas nuevas, no os asustéis, no preguntar lo que dudéis, el bitcoin, la idea que tuvo, este Satoshi, ¿no? se llamaba, es buena idea, quiso crear una moneda, con un carácter, limitado, es decir, euros y dólares, tú le das a la impresora, y haces más, pero bitcoins, en el caso del bitcoin, no, entonces, el origen empezó siendo así, no es el número exacto, ¿no? pero, luego llega un momento, que la curva sea plana, sé que no lo he hecho recto, perfecto, pero a partir de aquí, sería ya recto, ya los bitcoins que hay, son los que hay, ya no se hacen más bitcoins, a partir de ahí, ¿vale? hay un límite, no sé cuánto es el número, no sé si es un millón, o diez, o mil, ¿vale? es decir, al principio, minar bitcoins, era muy fácil, porque había menos gente, y daba más bitcoin de beneficio, y encima se pillaban a un buen precio, pero, ahora, minar bitcoin, va a costar mucho más, y encima el precio es peor, porque está cayendo, bien, espero haber resuelto estas dudas con vosotros, y esto es importante, ¿por qué? porque ha habido gente que ha invertido en, granjas de minado, llamémoslo así, que es lo siguiente, de estas ha habido muchas en China también, ¿vale? y gente que ha invertido mucho dinero en esto, ¿bien? esto cuesta muchísimo dinero, mira, estos son granjas de minado en China, los chinos ya sabéis que están siempre, dándole al coco a todos, son gente muy, 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 muy lista, ¿vale? los chinos son gente súper inteligente, ¿vale? hay que tener un respeto muy fuerte sobre ese pueblo, porque además son la fábrica del mundo, básicamente, o sea, la mayoría de los productos tecnológicos, vuestro ratón, vuestro teclado, vuestro móvil, todo eso está hecho made in China, el monitor, todo, fijaros que granja de minado más brutal, no sé si se verá bien, pero aquí lo que tienen es, tarjetas gráficas en línea, tarjetas de 500 euros cada una, tarjetas gráficas en línea, unos ventiladores abajo brutal, con los procesadores abajo también, para mantenerlo fresquito, y una sala enorme, con cientos y cientos y cientos de procesadores, unidos entre sí, para generar, para estar minando, entonces la competición del minado no es fácil, la competición del minado está complicada, mira, aquí tenemos una en Rusia, fijaros en Rusia, ¿vale? otra de minado en Rusia, fijaros que, que, que inversión, eso es una inversión millonaria, ¿vale? si es real, porque esta foto puede ser un fake, pero, una foto falsa, ¿no? Pero entonces por eso pienso que el minado, ojo, ¿eh? que son inversiones, mucha gente ha invertido, en otras empresas que montaban las granjas, y luego, te prometían una rentabilidad, y luego, ¿vale? Entonces cuidado con la minería, se puede hacer, es interesante, pero hay que seleccionar muy bien, ¿qué moneda quiero yo minar? el resultado que me puede dar, la inversión, etcétera, ¿vale? Espero no haberme alargado, voy a continuar, bien, siguiente, Johar, ha hecho una buena pregunta, pero claro, es que si estáis con tantas dudas, no puedo avanzar, pregunto, Johar está preguntando una cosa interesante, aquí donde he puesto la flechita, un poco más arriba, lo voy a marcar, salió en un artículo que yo escribí en el blog, en diciembre, que además avisé, avisé de la burbuja, el que avisa no es traidor, obviamente no haya tantos seguidores, estábamos lanzando este proyecto, pero en esta zona, la CME, Chicago Mercantile Exchange, creo que fue la CME, o Board of Trade, sacó los futuros del Bitcoin, como diciendo, ah, vale, que queréis vender Bit, queréis comprar Bitcoins, de manera legal y regulado, vale, pues sí, venga, vamos a sacarlo, y salió justo aquí, en el máximo, todo esto no existía, todavía, era un futurible, salió aquí, y es una oportunidad muy buena para los profesionales, para vender, para hacer corto, en esta zona, lo podéis ver, encajo perfecto, o sea, es que salió justo los futuros del Bitcoin, en el máximo, un indicativo bastante interesante, de que la burbuja está cerca, de que la burbuja está cerca, bien, vale, ahora, antes de continuar con las preguntas, voy a ir a un interesante, una página, que se llama Coin Market Cap, que lo que hace, es que me da la capitalización, es decir, cuánto dinero hay invertido en estas monedas, vale, está interesante, la verdad es que el mercado de criptomonedas, ahora mismo tiene 148.000 millones de capital, de capitalización, que no está nada mal, la verdad, está interesante, 148.000 millones, yo con un trozo de eso me conformo, ¿no? ¿vale? Es una broma, ¿no? Pero fijaros, de los cuales, de esos 148 millones, 148.000 millones, lo voy a hacer en grande, chicos, esto es importante, y solo hay que pensar un poco, capitalización del mercado, de todo el mercado de criptos, 148.000 millones de dólares, de los cuales, te está diciendo, domina, ¿cuánto domina el Bitcoin? De toda esa capitalización, el 53.3% de esos 148.000 millones, son del Bitcoin, que están en el Bitcoin, que es la primera, la que más capitalización tiene, si no sabéis lo que es la capitalización del mercado, os vais a Wikipedia, que por cierto, es importante apoyar, y que de vez en cuando le echéis un dólar, un euro, lo que sea, a Wikipedia, y buscáis, capitalización del mercado, ¿qué es? Y aprendéis, estudiáis, pues para que veáis la dominación, yo voy a estar muy atento de este número, cuando esto baje del 50%, voy a coger y voy a decir, vale, ¿quién está ahora dominando el mercado? ¿Hacia dónde va el dinero? Está saliendo de Bitcoin, lo estamos viendo, ¿a dónde va el dinero? Esto no se acerca al trading de Forex, todavía, o sea, a la capitalización de Forex, todavía no se acerca, le faltarían como unos 900.000 millones más, para entrar ahí, o sea, ¿vale? No se acerca al trillón, cuando se acerque al trillón, entonces estará cerca del Forex, lo hago para que os hagáis una idea, ¿vale? De cuánto sería, estamos una décima parte, ¿no? Esto sería la capitalización ahora mismo, a ver, ¿cuánto hay? 148.000, y esto sería el Forex, ¿vale? Para que os hagáis una pequeña idea, ¿bien? Más o menos, ¿eh? ¿Vale? No está nada mal, ojo, no está mal, esto sería el FX, lo que es el Forex, y esto sería las criptos, en cuanto a capitalización, volumen, etcétera, que está muy bien, para el poco tiempo que llevamos con las criptos, está empezando a subir y tal, no está nada mal, ¿vale? O sea, que no es tanto, como comparado con el Forex, porque claro, el Forex es el mercado más grande del mundo, el FX, pero, ojo, ¿y ahora qué es lo siguiente que yo voy a mirar? Lo siguiente que voy a mirar es, la tabla, de quienes lideran por capitalización, ¿dónde está el dinero metido? Voy a poner así, para que se vea mejor, la primera obviamente es el Bitcoin, me dice cuántos millones hay metidos en Bitcoins, el precio del Bitcoin, el volumen de las últimas 24 horas, se ha movido mucho volumen, me gustaría ver el gráfico, si lo diera, fijaros aquí, incluso te da los proveedores de liquidez, los brokers, dónde se mueve, etcétera, mira, el 38% en BitMEX, ha habido un volumen muy grande aquí, algo está pasando ahí, esto son pequeñas pistas, pero, veo que hay un volumen muy grande, 6.000 millones, ¿no? Y ha bajado un 3%, y algo que me sorprende, es que el Ethereum, hace poco estaba en la número 2, era la que se tenía la segunda mayor capitalización, donde más dinero había puesto, y eso normalmente, la capitalización, es un indicativo de un mercado alcista, porque atrae dinero, atrae capital, entonces, si el capital entra, normalmente suele apreciarse, suele pasar. El Ripple, ha ganado la segunda posición, y ya no está en la primera posición, y eso es interesante. Después tenemos al Bitcoin Cash, Ethereum, Stellar, EOS, Litecoin, Tether, Cardano, Monero, etcétera, y ya la capitalización, pues va bajando, ¿vale? Va bajando, importante. Bien, voy a mirar un momento el chat, quería enseñaros esto de la capitalización, porque me parece súper importante, para mí ya, me ayuda bastante a ver, a seleccionar. Otra cosa interesante que podemos ver aquí, no es un Screener, un Screener es, como el panel de control Orbox, que yo enseño, donde veo todo de manera visual, numérica. Es como esto, ¿vale? Es una manera de ver, pues mira, BBVA, telefónica, tal, todas las acciones, eso es el Screener, ¿vale? Para que lo entendáis. Entonces, aquí también puedo ver, el cambio de las últimas 24 horas, que ha habido aquí. Y veo que ha sido un día bajista para todo, menos para el Tether, Cether, Cether, y el Dash, que ha subido un 3.5%, lo que me está diciendo, que igual que en las divisas, en el Forex, me está diciendo que todas las criptomonedas están débiles, pero las que menos débiles están, son el Dash, el Tether, Maker, Dogecoin, etc. Otras monedas que digo, vale, pues esas son las primeras que voy a buscar para a lo mejor comprar un descuento. Bien, qué interesante el tema de las criptos, cuanto más os cuento, más me gusta. Juan Varel ha preguntado, ¿qué te parece este trade de Q, QKC contra Bitcoin? Bien, lo vamos a mirar ahora, pero antes, os quiero enseñar otra cosa, que yo también miro bastante las criptos, que es lo siguiente, que es la correlación, entre, el Ethereum, que era el que más tenía, y el Bitcoin, era el número 2. Entonces me voy a TradingView, le doy a Comparar, Añadir símbolo, y voy a añadir ETH, que significa Ethereum barra USD, esto es como cualquier otra moneda. Si está, porque no sé si va a estar aquí, aquí está, Ethereum contra el dólar, perfecto. No me da el precio, me lo da, sí o no, ¿qué pasa? Darme un segundo, que lo voy a poner para que se vea más claro, línea, aquí está. No puede ser que hoy haya subido, a ver, estamos en diario, esto tiene que estar mal, darme un segundo, que no tardo nada, ¿vale? Y ahora miro los comentarios. ¿Está alcista el Ethereum hoy? ¿Por qué está alcista? Si veo aquí que está perdiendo un 4,5%, no lo entiendo, estoy viendo ETH contra dólar, 136 la moneda, veo que está 4% abajo, ah bueno, las últimas 24 horas, quizás sea por eso, voy a confirmar que esto está correcto, porque quiero enseñaros esto, igualmente el Ethereum está a 136, no, esto está mal, sorry, 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 voy a añadir el instrumento otra vez, comparar, Ethereum, contra el dólar, ahora sí, bien, gracias, por la paciencia, vamos a líneas, aquí en estilo, porque así se ve muy feo, entonces yo lo que hago, porque son barras también, rojas y verdes, hago doble clic en el precio, del Ethereum, y le doy a línea, estilo, línea, y ahora lo veo mucho mejor, entonces, ¿qué hemos analizado aquí otras veces que yo he visto? Divergencias, por ejemplo, divergencias, cuando el Ethereum, que es la línea azul, subía, y el Bitcoin bajaba, esto es una divergencia, y puede indicar una fuga de capitales, a otras criptos más interesantes, bien, vamos a ver ahora cómo está, el resto del tiempo va muy unido, muy unido, tiene una correlación muy alta con el Bitcoin, vamos a ver cómo va esto, vemos que el Ethereum incluso llegó a romper antes, bien, otra pista que os doy, cuando veamos un patrón de este calado, de este peso, y en el Bitcoin todavía no haya roto esto, es interesante, lo digo para la siguiente recomendación del día, que analicéis otras criptos, para ver si ya ha roto ese soporte que se estaba creando, y en el caso del Ethereum parece que ya lo había medio roto, lo veis en la línea azul, ya había hecho un nuevo mínimo, nos da pistas de que es más probable que suceda, o sea, te está indicando por la correlación, que el Bitcoin acabará siguiendo al Ethereum, ¿listo? qué webinario más rico, nos estamos marcando, cómo me gusta las criptos aquí en familia, bien, entonces, ¿qué conclusiones puedo sacar? Bitcoin cae, Ethereum cae, no hay mucho interés, las dos están débiles, fuera, ahora vamos a mirar la QKC, vamos a ver si está aquí, que ha preguntado, QKC, que no sé qué moneda es, Quark Chain, contra el Bitcoin, bueno, voy a poner contra el dólar, que lo calcula TradingView, gracias, lo digo porque es que me está gustando hasta a mí también, el webinar de hoy me está gustando también a mí, está muy bien, me gusta este tema, es un tema que me interesa porque son cosas nuevas, y siempre te da ilusión ver cosas nuevas, bien, lo primero que vamos a ver aquí, es esta primera moneda, Quark Chain, que ha comentado el compañero, fijaros, esto por ejemplo es lo que pasó en Facebook también, cuando salió, esto es lo que es una ICO, sale la moneda a 0.344, y nada más salir, hace un poquito de euforia, pero nada más salir, el precio pues nada, esto es una manera de, es un cambio de riqueza, la gente que ha adquirido en la precompra, las monedas primero, luego las venden al público por mayor, y luego las compran más abajo, pero eso es otra historia, esta moneda para mí, no tiene mucho interés, la verdad, desde un punto de vista técnico, está muy mal, muy poco valor, y otra cosa que se hace, es hacer mucho trading entre Bitcoin, y el resto de criptos, vale, entonces, ¿cómo podemos analizar esta moneda? La idea que estaba comentando, Juan, es que compramos la cripto más fuerte, y vendemos la más débil, en este caso vamos a mirar, contra Bitcoin, me lo cargas igual, es más o menos lo mismo que contra el dólar, no me interesa mucho Juan, la verdad, tú querrías hacer un corto aquí, no me interesa mucho, y en caso de que quisiera, aplicaría siempre lo mismo que hago siempre, ya lo veis, del máximo al mínimo, y buscaría a lo mejor una venta en esta zona, pero antes no, si quieres hacer una rotura ahí, del 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 6, adelante, pero, bien, ¿sentimiento del mercado Bitcoin es igual miedo? Pregunta Manuel, hombre, si sales corriendo y hay una bajada increíble, pues tiene que ser eso, Felipe, dice Carlos, hablamos de IOTA, parece interesante el proyecto del internet de las cosas, fíjate que a mí me gustan los IOTAs, Felipe, tengo que decir que lo que he oído, vamos a ver el IOTA dólar, cómo está, IOTA, IOTA dólar, IOT, USD, esto va a haber, antes en el Forex, como que dices, ¿cuántas monedas? Pues ahora con las criptomonedas ya, esto está muy divertido, porque hay cientos, estos son los IOTAs, ¿vale? llegaron a valer 5,50 por cada IOTA, 5,50 dólares, ojo, por cada IOTA, que no sé por qué me recuerda a una palabra, que me hace gracia, ¿vale? Pero, 5,5, ¿vale? Los IOTAs, entonces, ¿qué pasa? ¿Sabéis quiénes eran los IOTAs, ¿no? De la antigua Grecia, eso lo podéis mirar también, lo podéis buscar, que creo que por eso lo han cogido el nombre, bueno, y por Internet of Things, ¿vale? Claro que sí, pero, tenéis que mirarlo, ¿vale? Echarle un vistazo, ¿vale? A lo que puede significar la relación que tiene IOTA con el griego, porque aquí también algo de eso tiene que haber, bien, entonces, como veis, burbujón, cae burbujón, tengo que decir una cosa a favor del IOTA, y es que está en el precio de inicio, es decir, por psicología puede rebotar otra vez, porque está en el mismo precio, en el día que se lanzó casi, que fue a 0,24, entonces, siempre y cuando nos mantengamos por encima del 0,24, pues puede rebotar, ¿vale? Eso es interesante, el IOTA puede estar interesante, estaba en semanal, bajamos a diario, y a la tendencia es bajista, es lo único malo, que estamos comprando una tendencia bajista, si alguien quiere entrar, 0,25 es un número a tener en cuenta, estaros atentos de ese precio, porque es el precio al que salió, y entonces, pues puede ser otra vez una oportunidad, de, oye, podemos volver a comprarlo otra vez a un buen precio, al mismo precio que salió en el 13 de junio de 2017, bien, entonces, pero de momento todas las criptos, la mayoría está en tendencia bajista, voy a mirar el chat, un segundito, vamos a ver, háblanos del proyecto IOTA, dice Felipe, me gusta por lo que hay detrás, en cuanto a criptomoneda, pero no voy a hablar del IOTA en específico, Felipe, porque si no, debería estar mucho más tiempo aquí con vosotros, he hecho un especial Bitcoin, quiero hablar sobre todo del Bitcoin, y de las alternativas que puede haber, pero yo voy a repetir, este, si os parece, yo creo que este es un buen, es un buen tema para hacer una segunda parte del especial, el criptos, antes de que termine el año, porque se me están ocurriendo cosas ahora, que no me va a dar tiempo a explicar, vale, bien, Juan dice, hola a todos, yo entré en la euforia, por suerte con dólares que podía perder, lo bueno es que conocí el Forex, gracias al Bitcoin, todo tiene algo bueno, y demás criptos, ahora puedo identificar las burbujas, muy bien, Juan, fantástico, espero que no haya sido muy dura la caída, mientras tanto, si os parece, voy leyendo, y voy buscando monedas interesantes, para comprar quizás, el Dash, el Tether, vamos a ver, Dash dólar, uff, es que están todas, es que están todas al mismo precio al que han salido, es brutal, podéis conseguir el precio del 2017, Black Friday, criptos, eh, Luis, dice, Michael Novogratz, Galaxy Investment Panel, tiene una gran compra de Bitcoin, ¿qué pasaría si el precio vuelve a ese nivel? Pues nada, Luis, ¿qué va a pasar? Me da igual, se enfrenta a gran presión ese señor, si él vende el precio podría bajar muchísimo más, exacto, esa información que no está contrastada, yo no he visto la cuenta de ese señor, no está auditado por una entidad pública, eh, que yo sepa, no hay una auditoría de la cuenta de este señor, de Michael, y, pues probablemente, a lo mejor ya se las ha quitado, ya las ha vendido, y cuando llegue al 3000, pues compra o vende, no lo sé, no lo sé, ¿vale? Pero tener en cuenta que un participante en el mercado, por muy grande que sea, puede afectar, pero no va a poder luchar contra el conjunto de participantes, Luis, puede ser soporte el 3000, por Michael, o porque es un número redondo, porque hay mucha gente ahí, ¿vale? ¿Qué opinas del BACTT? BACT, no lo he estudiado, hay mucho que estudiar, ¿vale? Hay mucho que estudiar, ¿vale? No te puedo dar una opinión, porque no tengo formada una opinión, porque no lo he estudiado, Mijail. Ronnie dice, tranquilo por el marketing, no hay una recomendación tuya sobre esa moneda, y si la conocías. No la conozco, Ronnie, pero, lamentablemente, el canal, pues tiene ciertas reglas, y no puedo poner enlaces a, 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 terceros, publicitarios, ¿vale? Ronnie, pura vida, ya lo sabes igualmente, y le echaré un vistazo, gracias. Iniciativa Q, se llamaba, lo digo porque está ahí. Borja, parece que la tecnología Bitcoin también está algo obsoleta en comparación de las criptos. Borja, yo ya lo he explicado antes, para mí el Bitcoin será, siempre la primera criptomoneda, a mí me hizo ganar algo de dinero también en estas ventas por aquí, no sé si os acordáis, yo metí algún corto ahí, en estas zonas, un trade estándar, pero con la volatilidad añadida, y, me hizo ganar dinero ahí, la verdad, me hizo ganar dinero, y por aquí también he ganado, estoy en verde, en positivo con el Bitcoin, no arriesgue mucho, por la volatilidad y demás, y el riesgo, pero el Bitcoin pasará a formar parte de, estará en la lista de honor, de las grandes burbujas más bonitas, más rápidas, más explosivas, y también pasará a formar parte de la primera criptomoneda, de la historia del planeta Tierra, entonces eso, Borja, tiene un sitio en los libros de historia, pero, no le veo mucho futuro, como criptomoneda, porque esto probablemente, para mí, que va, probablemente vuelva a bajar a los mil, estoy siendo muy agresivo, un poco duro, lo sé, pero me parece hasta correcto, un precio incluso caro, los mil dólares por Bitcoin, ¿vale? O sea, es que es así, me digáis lo que me digáis, ¿por qué? Porque están saliendo monedas nuevas, con mejor tecnología, mejor proyecto, y encima, esto está como está, que está, que se ha dado una caída, súper fuerte, entonces incluso mil dólares por un Bitcoin, me parece hasta correcto, ¿vale? Todavía cuatro mil cuatrocientos dólares por Bitcoin, me parece, un poco, ¿vale? Entonces yo aquí, ¿qué hago? Puedo hacer varias cosas que os voy a enseñar, venga, un truco, ¿vale? Hoy voy a enseñaros a alguna gente que no está, lo que se llama el Fibo Master, Master Fibo, realmente sería, el Fibo Maestro, que ya ha caído el 7.3, vamos a ver un momento, quiero mirar un momento, por favor, dame un segundo, darme un segundo, que quiero añadir una cosa aquí, he añadido el 72, que es otro nivel un poco especial de Fibo, diferente, es otro nivel todavía más extendido, y ya lo ha roto esto en semanal, ya lo ha roto, era para ver una idea, el Master Fibo va del 0 al 19.340, porque es el origen, ¿no? entonces aquí vemos, fijaros, ahora está interesante esta zona, ¿vale? y ya lo ha roto, que sería el 5.500, el 5.500, ¿vale? Vamos a darle un pequeño respiro, por así decirlo, si el, una opción B, si el 5.550 lo recupera, el 5.500 lo recupera, puede subir un poquito, pero no sería más que una corrección, siempre y cuando sigamos por debajo del 5.500, para mí está bajista, ¿vale? entonces, siguiente soporte del Bitcoin, estaría en el, la zona del 3.500, sería la zona de estudio en semanal, ¿vale? y el siguiente soporte, el 3.000, sería el 3.000, si ya cae el 3.000, nos puede llevar al 1.900, 1.800, y de ahí, no tiene casi soporte ya, bien, sigo mirando los comentarios, y os enseño al final, a ver si me da tiempo una cosa, Andrés, dice Carlos, una pregunta, si alguien compra oro, puede ser para usarlo en la industria o joyas, pero no le encuentro un uso a comprar un Bitcoin, por ejemplo, tiene muchos más usos de los que parece, Andrés, tienes que pensar, el valor, lo que me aporta el Bitcoin, ¿qué me aporta un Bitcoin? Anonimato, no necesito bancos, no necesito justificar el ingreso, de dónde viene, bien, a dónde va, etcétera, ahí ya te doy alguna idea para que pienses, porque es verdad que esto se ha usado mucho para blanqueo de capitales, y por eso también ha habido mucha, ha sido muy reacio, gran parte del sector, bancario, financiero, etcétera, porque ni puedes pagar los impuestos en Bitcoins, ni puedes pagar tus, en la renta, ¿entendéis? eso no se puede, si se llegara a hacer, pero, y también porque ha habido mucho dinero negro, que ha metido, eso ha sido, la verdad, lo que ha lanzado la burbuja, en realidad, o sea, ha sido el dinero negro, de actividades ilícitas, que mueven mucho dinero, es la realidad, tristemente, pero, todavía tenemos que evolucionar el ser humano, y todavía hay mucho que hacer, pero, esas actividades ilícitas, Andrés, han metido mucho dinero aquí, entonces, sí que tiene uso, ¿vale? no sólo ese, sino el anonimato, etcétera, dice, sin minería no hay criptomoneda, dice comercial, en principio, no, la minería se tiene que poner, se tiene que poner en marcha, no sé, todas las monedas, no lo sé, cada moneda tiene su, su truco, pero en principio va unido, Bastian dice, muy buenas, conozco páginas mineras online, trabajando hace cuatro años sin usar, ni disminuir la vida útil de tu PC, alquilas un PC, Bastian, nada, esto, no, no me parece bien, porque, estás haciendo un poquito de, hablamos por privado, ¿vale? entonces, Bastian, lo que vamos a hacer es, que, te voy a dar un toque, y por favor, estate atento, si alguien quiere minería, que se busque la vida, ¿vale? no me busques, no vengas a buscarme clientes aquí a la sala, para, para la minería, Bastian, por favor, además no eres nuevo, me parece, colega, por favor, y además, es que, sea bueno, sea malo, se pueda ganar, se pueda perder, no lo hagas, por favor, te lo pido, por favor, y aviso, es un aviso para el resto, si alguien veo que cruza la línea, pues no voy a poder tener acceso, y le tendré que bloquear, lamentablemente, espero que no llegue, por favor, vale, da igual la inversión, chicos, todas las inversiones tienen un riesgo, vale, da igual la inversión, todas las inversiones siempre tienen un riesgo, entonces, por favor, un poquito de, de tener un poco de, Bastian, no me ha gustado, porque además estoy diciendo que no hagáis publicidad, y estás pidiendo que me, escribirme, enviarme un directo, tal, no lo hagas, te lo digo en serio, porque me enfado, vale, Nicolás, dice, hola Carlos, saludos desde Argentina, te felicito por este canal, lo mejor que he visto en español, referido a Forex y el trading, y encima es gratuito, muchas gracias, Nicolás, gracias por compartir tu experiencia y conocimiento, soy ingeniero en software, y me dedico al trading, algorítmico, y escucharte me abrió la cabeza, nuevos análisis y estrategias, mil gracias, gracias a ti Nicolás, es un verdadero placer, el tether es el que refleja el dólar, bueno, eso hay que verlo, de momento, la capitalización que más, la moneda que más dinero tiene, sigue siendo el bitcoin, Johnny dice, buenas, tenía razón amigo, el bitcoin se está muriendo, llevo diciéndolo, desde, desde enero, en diciembre avisé de la burbuja, pero a partir de aquí, del verano, ni lo analizábamos, porque para mí estaba muerto, la volatilidad era muy baja, y no tenía interés, y no se trata de tener razón o no, a mí eso me da igual, yo os digo lo que veo, gracias José, espero que te gusta, Carlos, pensé que no eras amante de las criptos, no lo soy, pero cuando algo me interesa, y es divertido, me apasiona, y me pongo a estudiar, y se me pasa el día así, ¿entiendes? y hombre, tengo mucha experiencia con las monedas, y con las divisas, es mi mercado, el forex, las divisas, es mi mercado, y esto no cambia mucho, tiene alguna cosa diferente, pero al final son monedas, entonces, es mi mercado, ¿os ha gustado? la verdad es que la clase de hoy, ha estado muy interesante, me dejo alguna cosa en el tintero, a ver si me da tiempo, el error de Bitcoin, dice Paul, fue tener su respaldo, en la fe del público, que en su mayoría, no tiene conocimiento financiero, bueno, el dólar está también, las monedas tienen un respaldo también de fe, y funcionan bien, ¿puedes analizar Ripple, que se supone que es la moneda de los bancos? claro que sí, es Teli, ¿qué piensas del XRP como alternativa? yo de momento, tiene algo bueno, de momento el Ripple, ya estoy viendo algo bueno, ¿vale? quería enseñaros un par de cosas, no creo que me dé tiempo, haré una segunda parte, es mucho contenido para cubrir en una hora, el Ripple, ya de momento, le voy a romper una lanza a su favor, por varios motivos, varios motivos, lo primero, es que el Bitcoin ha hecho un nuevo mínimo, y el Ripple no, ¿vale? ha hecho un nuevo mínimo, y el Ripple no, y eso es interesante, y la gente que no se haya enterado mucho, de lo que he hablado hoy, volver a ver el vídeo otra vez, con calma, lo paráis, pensáis en lo que he dicho, y lo vais viendo, ¿veis? el Bitcoin en azul, el Ripple en velas, ¿veis? que el Ripple en el Bitcoin hace un nuevo mínimo, un mínimo menor que todo el año, y el Ripple no lo hace, por lo tanto, ya sabemos que hay algo más de interés, eso lo primero, lo segundo, tenemos esto aquí, que también es un pequeño impulso fuerte, ahí ha habido un buen impulso, desde el 0,3, que es un soporte muy bueno, el 0,30, y entonces, yo estaría atento, perdón, estaría muy atento ahí a eso, ¿ves eso? eso es, ahí hay algo de interés, ¿no? entonces, estaros atentos, el Ripple puede dar algún cambio de tendencia, si rompe el 0,58 a lanza, puede dar dinero, o dar una rotura, una continuación, un breakout, o puede romper y darse la vuelta, puede pasar cualquier cosa, pero yo marco ese nivel, que me parece interesante, 0,5820, o 0,60, si rompe el 0,30, entonces, pues confirmaría, y seguiría la debilidad, y seguiría la debilidad a la baja, ¿vale? 0,30, ¿bien? eso es lo que opino del Ripple, pero en cuanto a los fundamentales del Ripple, no lo puedo ver bien, porque no lo he mirado, no te puedo dar una opinión, del Ripple, en cuanto a fundamentales, no sé cómo va, y tener en cuenta una cosa, esto es importante, el Ripple ha ganado, ya tiene la número 2, que eso es importante, la lista de capitalización, y están luchando, porque si os dais cuenta, tienen 17.000 millones de capitalización, el Ripple, y 13.000 el Ethereum, están ahí luchando, y ya ha ganado el puesto número 2, al Ethereum, entonces, puede ser una moneda interesante, para comprar, cuando esté muy barata, muy barata es 1,018, 0,10, o cuando veamos que hay mucha fortaleza, y empieza eso a subir, pero, teniendo en cuenta que eso ya, esto no se compra igual que otras monedas, vais a tener que ir a, abriros otros sitios, otros lugares, etc, alerta en Bitcoin, y me estocástico, bla, 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 que vais a tener que, que no es fácil comprar el directo, ¿vale? Pero está interesante, este vídeo me lo he disfrutado, desde mi cuarto favorito, en pantalla, de 65 pulgadas, excelente webinario, te queremos, nunca cambies, un abrazo, así me gusta Antonio, yo me hago palomitas también, a veces, cuando veo algún contenido, de alguien, una peli, una serie, animo, a que veáis estos webinarios, con palomitas, Gustavo dice, Carlos, ¿podrías ver la que está, segunda en capitalización? Es el Ripple, Will, hola, ¿qué plataforma de software es la que muestras? Esto es, tradingview.com, y esto es, MetaTrader 4, hola maestro, gracias por darnos conocimiento, dice León, es un placer, ahora, comparte, dale a like, y anima a esto, para que esto siga funcionando, Joaquín, Carlos, buenas tardes, escuché que a algunos brokers de Forex, es posible operar con boletas independientes, es decir, comprar con una boleta, y vender con otra, en el mismo par, bien, una boleta, para mí, vamos a analizar esto, Joaquín, una boleta, para mí, es lo que se llama un ticket, y es lo que se hacía, cuando se hacía el trading, a viva voz, los, cuando se hacía el trading, quiero vender, cinco contratos, para enero, tiene un símbolo, fill or kill, o, inmediate fill, y entonces, yo lleno aquí la boleta, en el, esto es una boleta, lo lleno, pongo los datos del trade, hago así, y ya sé es el trade, que acabo de cerrar, con la otra persona, eso es la boleta, que sería ahora un ticket, digital, tú puedes comprar y vender, yo puedo hacer en el euro dólar, por lo menos en tick mil, puedo, fijaros aquí también, no digo nada, ha habido un scalping hoy, muy rico, puedo hacer una compra y una venta, y estar comprado y vendido a la vez, esas son las boletas, se llamaban así, puedo estar comprado, comprar y estar vendido a la vez, sí, en el mismo par, en tick mil, se puede, estarías neto cero, si yo compro, por ejemplo, cien mil, o un lote, y vendo un lote, estoy neto cero, aunque tenga dos operaciones, pero es como si no tuviera operación, vale, estoy neto cero, Levi dice, ¿cuándo harás una conferencia en Perú? Pues, corazón, en cuanto pueda, en cuanto pueda, en cuanto pueda, y, lo organicemos, me encantaría, me encanta Perú, no estén haciendo propaganda, gente, mejor anoten y aprendan a aprovecharse la clase, sí, lo digo porque si no también me enfado y me voy, vale, bien, dice Julius, esas actividades ilícitas, también lo llevaron a la baja, supongo que fue cuando lo quisieron regular, yo creo que fue más bien cuando cobraron, que encima blanquearon capitales, y encima especularon y ganaron un montón de dinero, o sea, le salió perfecto, blanqueas dinero y encima ganas una rentabilidad, joder, le salió muy bien, Carlos, ¿te gusta el mercado de futuros? Pues me gusta el mercado de futuros, igual que me gusta el mercado de naranjas, de limones, de cualquier producto, claro, sí, me gusta, pero no lo pero, porque es muy caro ahora, para mí, me sale más barato el Forex, en comisiones, pero he operado futuros, de oro, de divisas, y de índices, Steven, da igual el electroshock, que le demos al, da igual el electroshock, que le demos al Bitcoin, que es muy poco probable, está ya para ponerle, en el día de los muertos, del año que viene, ya ponerle un altar, para los mexicanos lo entenderán, ¿vale? Marta, dice Carlos, gracias, muchas gracias, por abarcar tema, para todos los intereses, tu repertorio de enseñanza, no tiene, no lo tiene ninguno, fuerte abrazo Marta, para vos también, yo compré banqueras, antes de que salieran, BNK, llevo perdidos un 900%, me dejé llevar por un amigo, de todas formas, es poca cantidad, no te conocía Carlos, es bueno que sea poca cantidad, Carlos, te recomiendo analizar el proyecto de Aragón, ATN, ojalá en un futuro nos puedas dar tu opinión, perfecto, ANT será, ANT, ¿tiene precio ya? ¿sí? vamos a ver cómo está esto, bueno, no se puede decir mucho, no tiene mucha, no está muy limpio, está muy sucio, tendrá poco volumen, poca liquidez, ¿vale? para que empecéis a entenderlo, cuando un producto tiene poca liquidez, y poco volumen, se muestra de esta manera, tiene este tipo de, está muy sucio, y ha salido el ICO, la oferta pública inicial, salió bien, remontó un poquito, pero no, y salió caro, además ya, 4,60, salió bastante caro, le echaré un vistazo, ¿vale? listo, ¿qué más? voy a continuar con, me dejo dos cosas en el tintero que me gustaban, importantes, interesantes, para buscar monedas alternativas, para buscar tendencias, y demás, pero, lo voy a dejar para la parte 2, de especial criptos, espero que os haya gustado, ¿vale? yo me lo he pasado pipa, Aldo me ve desde la facultad, Antonio me veía desde la, esta de 65 pulgadas, disfrutando ahí, en la tele grande, hora de la muerte del paciente, todavía no, pero está catatónico ya, hermano, voy llegando, has dicho ya tu análisis del Bitcoin, dice un resumen, por favor, saludos desde México, tendrás que tomarte un par de aspirinas, para oír lo que he dicho, si estás comprado, bueno, la conclusión final, para ir terminando, en cuanto al Bitcoin, ya sabéis que está muy débil, no lo quiere nadie, como se suele decir, ahora se ha puesto aquí muy feo, está muy débil el Bitcoin, yo ya os he dicho mis niveles, estar atentos, ahora bien, una crisis es una oportunidad, si veis, que hay otras criptos, que os gusta el proyecto, que os gusta la idea, que está barato, que tal, pues oye, tampoco pasa nada, por decir, pues voy a meter una cantidad, como siempre, que no me vaya a cambiar la vida, que tener cuidado, vale, y ser creativos, lo que siempre digo, darle al coco, pensar, oye, pues se me ha ocurrido que voy a hacer esto, pues mira, voy a hacer un portfolio, voy a diversificar, voy a analizar, voy a comparar, voy a pensar, al fin y al cabo, es de lo que se trata, vale, dice Omar, aún me quedan 9000 dólares, de los 60.000 que invertí en Bitcoin, ¿será que compré ahora y los deje guardados algunos años? Yo no digo nada, la verdad, con esas cantidades además, Omar, depende de tu perfil, ¿no? Pero, si ganas 60.000 en un año, pues bueno, pues es un año de trabajo, para pagar el Bitcoin, pero vamos, que no te puedo dar ninguna recomendación, ni puedo, ni quiero, ni debo, porque ya he dicho lo que pienso del Bitcoin, tú decides dónde está tu umbral del dolor, eso cada uno decide dónde está su umbral, el umbral del dolor, si tu umbral del dolor es perderlo todo, pues ahí, si tu umbral del dolor es perder 50.000, pues retiras 9.000, y al menos, pues no te puedo dar una recomendación, Omar, lo único que te puedo decir son los hechos, y los hechos que yo veo, es que el mercado es bajista, nada más, ¿que eso puede cambiar el día de mañana? Sí, pero, bueno, vas a contratendencia, y, pues a lo mejor tomaste una mala decisión, y, yo lo lamento, porque siempre duele perder dinero, más o menos, pero, puedes recuperarte, tampoco es el fin del mundo, y ya está, o sea, ya sabéis lo que yo haría, si yo fuera tú, yo creo que la gente más o menos lo sabe, yo, tienes dos opciones, de perdidos al río, y perderlo todo, esperar, o, retirar los 9000, y, bueno, pues al menos, no has perdido el 100%, espero que os haya gustado, chicos, voy a tener que cerrar la sesión, lamentablemente, estamos aquí 100 personitas, pero no podemos continuar, porque ya llevo más de una hora, se me pasa el tiempo, volando con vosotros, ha sido un verdadero placer, gracias Mireya, por tu excelencia y honestidad, comenta Mireya, gracias, te mando un abrazo fuerte, desde España, Omar, es lo de un mes, pues entonces nada, si es lo de un mes, Felipe, gracias Carlos, hace dos semanas que no me conectaba contigo, y volverme llena de energía, nuevamente, el mejor maestro que he tenido hasta ahora, es impresionante, saludos desde tierras aztecas, gracias Felipe, ahí estoy para servirte, y a ti, y a toda la familia Trader, para enseñar, compartir, aprender, yo, Omar, te recomiendo que, te suscribas aquí al Facebook, de Take Meal Español, que estéis atentos, que apoyéis, que apoyéis esta causa, que estéis aquí con nosotros, Omar, y que no tomes una decisión ahora en caliente, que estás con una pérdida detrás, que te lo tomes con calma, tienes tiempo, piensa fríamente, qué es lo que quieres, cuáles son tus objetivos, si quieres aprender, aquí, creo que es de los mejores sitios para estar aquí, Omar, no te puedo, yo no puedo decidir por ti, nadie puede, tienes que ser vos mismo el que lo haga, si quieres hablar en otro momento, podemos contactar en otro momento, ¿vale? Aquí está la familia Trader para eso, claro, es lo que dice Gerard un poco, dice, ya retírate Omar, échate una chela, y te lo gastas con tu vieja, ¿no? Como dice Gerard, te tomas unas chelitas, y ya pues, da igual, muchas gracias por la clase, estuvo súper, tal vez me animen un tiempo para comprar unas monedas alternativas, Fernando manda saludos, Ronnie igual, Alex igual, Kirino, hola, ¿por qué no haces un webinar de apalancamiento? Ya está hecho, simplemente con calma, ¿vale? Y ya está, ya está hecho, os lo voy a pasar, lo voy a poner ahí en el chat, dejarme un momento que me he quedado freeze, para que ya lo tengáis, ¿vale? Bueno, lo que podéis hacer, mejor, es mejor que lo busques tú mismo, y así también exploras más oportunidades, más vídeos, más cosas, vais a Facebook, TickMill Español, le das a vídeos, Kirino, y buscas en el buscador, pones apalancamiento, a ver qué sale, ¿vale? Muy bien, chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, nos vemos mañana a las 9 y media, en Café y Mercados, un saludo a todo el mundo, nos mandan saludos desde Bolivia, Perú, Argentina, México, Chile, Estados Unidos, Panamá, Italia, Cataluña, Madrid, Sevilla, Galicia, España en general, etcétera, Alicante, Alacant, vale, chicos y chicas, ha sido un verdadero placer, tengo que cerrar la sala, se me va el tiempo, os mando un beso y un abrazo muy fuerte a todos, ya sabéis, controlar el riesgo, seguir el plan, tener un sistema, disciplina, paciencia, y el dinero llegará solo, a largo plazo, seguro, un abrazo fuerte, 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 control del riesgo, seguir el plan, y a por ellos, mañana, más y mejor, 9.30 de España, Café y Mercados, aquí nos vemos con Tito Charly, la familia Trader, y por supuesto, Tick Mill, el broker que está aquí apoyándonos. Hasta mañana, un abrazo fuerte, good trading, everybody, see you tomorrow, hasta mañana, bye bye, chao, au revoir, saludos, Fernando, hasta mañana, chicos, chao, chao. chao, 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 chao,